¿Cuál es su visaje? No lo sé, el mío es este Escribo canciones y las grabo con la peste Sé que te molesté, pero como este Ritmo colombiano no encuentras en el oeste La bestia Omega sigue haciendo lo que quiere Que la música suene y traigan al amigo Pérez No te desesperes que al final todo es igual He aprendido muchas cosas parchando por chaparral Este sonido ilegal no suena por la emisora Y es que ni siquiera entiendo por qué lo escuchas ahora El planeta quiere fiesta, dinero y vivir por siempre Mejor dicho que todo el puto año fuera diciembre Cuídate y que no te cojan de marrano Hay mujeres que aman y otras que venden el ano Si eres colombiano sabes bien que esto es así Si parchas en la disco encontrarás de 20 mil No te vayas a dormir que la vuelta se compone Llegó la que te gusta y no es tan caro los condones Perfectas situaciones para no parar aquí Llamen a Dr. Pesta que nos venga a revivir No se vayan a morir si la puta peste apesta No somos una orquesta pero prendemos la fiesta Siente como este beat galopa Junto con mi tropa se hace rap para que se levanten las copas Notas hip hopas, todo viento en popa Se soltaron las riendas y esta mierda desemboca 1, 2, 3, 4, 5 Sirvan ese chorro quiero ver que es lo que hay Acá conspira la galaxia para que me sienta high Permanece mi tío el style inmortal con el mic en este vibe Ven, la pasamos bien No hay nadie que me fune cuando me junto con mis friends Yes, tú lo sabes, como es que es Ando con el Dr. Pesta curando el estrés Sobran querellas, botellas y chicas bellas De esas que brillan en las noches como las estrellas Mostrando piernas, ellas siempre dicen que son serias Unas si lo son, pero otras son a medias Venimos desde abajo sin tomar atajos Quiero multiplicar el fajo, por eso me fajo Haciendo rimas de relajo para el agasajo Porque nada se regala, se consigue con trabajo Le ponemos nivel si hay un altibajo Si se da fácil fue que mi suerte lo atrajo